Quiero dedicarle el tema para la señora Piedad en esta mañana la esposa de mi amigo de Sonido Semproncito, de mi amigo Juan allá en Santa Cruz, Santa Cruz Antizapán esta mañana que quiere dedicarle ese tema a su esposa, mi amigo Juan para su esposa la señora Piedad con mucho cariño, con mucho respeto aquí viene el tema, algo espectacular para toda la banda y toda la gente que nos acompaña esta mañana y además para todas aquellas mujeres que se parten pero bien iba a decir las manos pero no se parten bien para sacar adelante a sus hijos el tema se llama La Mujer, La Mujer Maravilla para la señora Piedad de parte de su esposo Juan de Sonido Sabrosito Juan Delgado dice Cansada de trabajar Llegas a seguir tu lucha nunca termina debes continuar y es que no descansas jamás es muy difícil así tu jornada vuelve a empezar y tienes que seguir Saludos desde Querétaro, México mi caralito El Mandiló Buenos días ahí va para todas esas mujeres que se ponen a trabajar día y noche sin descansar y sacan adelante a sus hijos es digno de admiración de verdad a todas esas mujeres un abrazo y que siempre Dios las cuide y las bendiga y les dé muchísima vida porque se merecen todo ya llegó Citlán y buenos días a Discomóvil Maracay de Denver, Colorado ahí está dice un saludo para las mamás que no ocupan de un hombre para salir adelante esto es de parte de la infiel ahí está saludos para todos los madurezitas del mundo con mucho sabor a Medellín, Colombia de parte de Lisbeth hoy no más dice para todas esas mujeres hermosas que es el no sé cómo decirlo para que no se oiga tan feo que se ponen en la suya pues y es admirable la capacidad porque nunca se cansan siempre tienen una sonrisa para sus niños casi nunca se enojan y cuando se enojan pierden saludos a todas ellas un abrazo y que Dios las conserve siempre ahí va dice mañana otro día será para la mujer maravilla dice para Lili Flores para Eva González para Eris Ríos a través de Facebook Live dice para la niña solidera esta mañana dice para mi jefecita Esperanza hasta el distrito federal con todo mi cariño madre solo hay una de parte del peló cabrón ahí está admirable su capacidad si Don Foris me hizo llorar con ese tema Torri y Monezuzán somos dos si quisiera yo tener una mamá siempre se preocupara por mí que por lo menos dijera ¿dónde andas? ¿estás bien? Eva admirable la capacidad de las mujeres que sacan a sus hijos adelante sin tener a un esposo a un hombre a su lado apoyándolas eso es admirable es más de puro pinche coraje voy a poner cien mil pesos más cortesía del Foris aquí va aquí está para Lugo Sánchez buenos días mi amigo Lugo Sánchez y está también para Marcela Romero buenos días a través de Facebook Live admirable su capacidad por eso te amo por eso te amo ahora si que se inventó la leche en polvo Miguelón ahí va saludos para Marcelo Romero y también para Juanito Maldonado a través de Facebook Live dice se manda también un saludo para los padres que la hacen de mamá y papá a la vez de parte del zapito yo también conozco a varios padres que son a la vez madres también mandarles un saludo a todos ellos porque también se lo merecen de parte de Carritos Texas okidoki ahí está dice la enemiga Lisbel que ya se puso acá medio melancólica y con mi gran amigo Adolfo González ajá dice igual J.H. saludos a todos los padres que también la hacen de madre es admirable también la capacidad de ellos no necesitan una mujer para salir adelante eso también es admirable y también para todas las mujeres que tienen a sus bebés y los sacan adelante sin importar la cantidad de niños ahí está para Rocío Rocío González lleva González dice así ahí va es un homenaje muy sentido para ti relájense este relájense Monezuzán para la mujer maravilla Genia 22 la niña sonidera la pequeña Lau Magdalagüera Conchita Cortés para Tracy para Monezuzán para Nery y para mi mami es al cielo de parte de la señora Mabel Pérez ahí está Pepa dice ya llegó el JH sabroso súbele pinche tío dice dice buenos días Furis tarde pero seguro ay 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 saludos también para las mamacitas del chat que trabajan y se ponen bien buenotas para verlas en las calles es todo de parte de mi carrito el pelón cabrón admirable admirable su capacidad dice ay otro pedacito cortesía del Fori es que este tema me encanta porque me hace llorar y me encanta llorar dice que Dios te bendiga mujer y te conserve igual y viene su tema Lisbeth ya lo tengo en la consola circular ok por eso te amo ahí está para la señora de las seis décadas clubes para Conchita y para mi nuevo sobrino de aparte de Nelly va que va ahí está para la señora de las seis décadas hasta Los Ángeles California si señor ahí va admirable su capacidad wow ya casi nos vamos casi nos vamos dice Foris le hablaba yo el domingo y ni me peló no la vi Crisalas perdóneme discúlpeme andaba yo en la octava dimensión ahí para mi amigo Munezuzán fue el tranvía dice Foris parada la señora Margarita Morales y Nancy y Fanny y Grindelia Rojas de aparte del tranvía ahí está claro que sí admirable su capacidad ya nos vamos y si llegaste al lecón le voy a abrazar a mi mami y le voy a decir y le voy a decir mamá te amo mucho con lágrimas de cristal saludos para mami Crisalas ay mujer trabajadora y mujer leal wow compañera ideal es que no descansas jamás no puedes seguir a dice Foris bien un saludo para tu mami está el cielo Foris gracias señora Mabel Pérez gracias mil para mi mami un saludote de parte de la señora Mabel Pérez hasta el cielo ahí va Eva dice ahí va una pasión para Mabel Pérez y sus ángeles malvados de parte del Miguelón va que va saludos para todas las malas que dan la vida las mamás que dan la vida por sus hijos y también solo los traen y los abandonan J.H no digas eso no manches pero bueno igual y a lo mejor si puede haber si puede haber si puede haber mujeres así no y si las hay si las hay yo las conozco también pero pues yo creo que son temas que no debo de meterme en eso saludos para mi a Crisalas me hubiera saludado si usted me vio usted me conoce